Fue mucho mi pena de andando lejos del parco Tanto correr pa' llegar a ningún lado Estaba donde nací, yo te buscaba por ahí Es oro en la amistad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más Así es como se da en la amistad mis paisanos Sus manos son para que chímate ese batón Y la flor de la humildad suele su rancho para fumar La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para entregar Que mi hueso es piel y sal abonen mi suelo natal La luna es un terrón que alumbra con luz prestanda Solo el cantor que canta coplas del alma De estallar el corazón, el sol que trepa por su voz Cantor para cantar si nada dicen tus parísos Ay, ¿para qué vas a callar en silencio? Si es el silencio un cantor lleno de duendes en la voz Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera No descanta lo que muy dentro no sienta Cuando lo quiera escuchar entra a mi pago sin golpear La vida me han prestado